Bajo el lema Despierta Europa, unos 45.000 independentistas tomaron las calles de Bruselas el jueves para alertar a Europa sobre la crisis política en Cataluña. Quiero enviar un mensaje al señor Juncker, a todos esos amigos del señor Rajoy, escuchen bien. ¿Han visto en alguna parte del mundo una demostración como esta para apoyar criminales? No. Así que la próxima vez que hablen con el señor Rajoy, pueden preguntarle por qué están persiguiendo al gobierno catalán como si fueran criminales. El gobierno español intervino la autonomía de Cataluña tras una declaración unilateral de independencia. Cesó al Ejecutivo y convocó a comisiones regionales para el 21 de diciembre, mientras la justicia abría casos por rebelión contra los líderes secesionistas. Venimos aquí porque la situación en Cataluña es muy complicada. El presidente está aquí en exilio. Una parte del gobierno está en prisión, así que venimos a protestar aquí frente a las instituciones europeas. La Unión Europea considera el conflicto político un asunto interno de España y ha expresado su respaldo al gobierno central de Mariano Rajoy. El jueves la Comisión Europea reiteró su postura a favor del derecho de libre expresión, precisando que esto no puede implicar ignorar la ley. La Unión Europea considera la ley. Permane記ira al gobierno central de Mariano Rajoy. Huatman, San José, en el interior de Mariano Rajoy, la ley de la comúnhaft a la ley e españoles, precisamente a la ley.